Andale nanita, 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 panchita pero muévete Mi nana pancha le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón Según sus cuentas cumplió apenas los treinta, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación Mi nana pancha se vive en las cantinas, armando tres molinas con cuates de jalón Y se arma bola y se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón Nana pancha, sube, nana pancha, arriba, nana pancha, mi nana pancha le tupe al cha 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 Ándale panchita, 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 panchita Mi nana pancha cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Y es una fiera moviendo la cadera, mi nana es repantera también pa' la pelear Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir Pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa pero vuelve a salir Nana pancha, sube, nana pancha, arriba, nana pancha, mi nana pancha le tupe al cha 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 Arriba Nana pancha, mi nana pancha le tupe al cha cha cha